Boletín Meteorológico número 890 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, Jalapaver, 24 de octubre de 2012, hora de emisión, 8.30, hora local, sinopsis meteorológica. La débil vaguada en el suroeste del Golfo de México tiende a disiparse. Mientras tanto, un sistema de alta presión con centro en el noroeste del mismo tiende a desificarse y dominar en el Golfo. Tal situación favorece la disminución del potencial de lluvia en la mayor parte de la región. Sin embargo, y a pesar de que el potencial de lluvia es bajo, no se descarta alguna aislada, especialmente en la zona de Campeche, así como en regiones de montaña de Veracruz. Por su parte, la temperatura diurna será alta, aunque continuará el ambiente fresco a frío al amanecer en partes altas de regiones de montaña, donde no se descartan heladas. Por todo lo anterior, se recomienda extremar las precauciones pertinentes. En el Caribe, el centro de la tormenta tropical Sandy fue localizado a las 7 horas local, a 155 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica. Presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y movimiento al norte a razón de 13 kilómetros por hora. El pronóstico oficial indica que Sandy impactaría a Jamaica en las próximas horas, con categoría de huracán. Mientras tanto, en el centro del Atlántico, la depresión tropical 19 evolucionó en la tormenta tropical Tony. Ambos sistemas no representan peligro para costas nacionales. Finalmente, se pronostica que un nuevo frente frío ingresaría al noroeste del Golfo de México el próximo viernes. Pronóstico costero. Costa del sur de Texas hacia el centro de Tamaulipas, despejado a medio nublado. Nieblas aisladas. Viento del este y sureste, moderado, de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas frescas de 45 kilómetros por hora. Temperatura diurna alta. Costa del centro de Tamaulipas hasta Nautla. Despejado a medio nublado, aumentando los nublados, con potencial de lluvias aisladas especialmente en zonas marítimas de la porción sur de la región. Nieblas aisladas. Viento del este y sureste, moderado, de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Costa de Nautla hasta Coatzacoalcos incluye el puerto de Veracruz. Despejado a medio nublado, con bajo potencial de lluvia. Nieblas aisladas. Viento del norte y noreste, moderado, de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Costa de Tabasco y Campeche. Medio nublado a nublado, con bajo potencial de lluvia. Nieblas aisladas. Viento del norte y noreste, moderado a fresco, de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en zonas de Campeche. Temperatura diurna alta. Costa de Yucatán y Quintana Roo. Despejado a medio nublado. Aumentado en los nublados, con bajo potencial de lluvia. Viento del noreste, moderado a fresco, de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en probables zonas de tormenta. Temperatura alta durante el día. Pronóstico de mareas astronómicas para mañana, 25 de octubre de 2012, hora del meridiano, 90 grados oeste. Tuxpan, marea alta, 0.47 metros, 11.56 horas, marea baja, 0.27 metros, 5.41 horas. Veracruz, marea alta, 0.46 metros, 11.32 horas, marea baja, 0.28 metros, 5.28 horas. Alvarado, marea alta, 0.35 metros, 12.25 horas, marea baja, 0.19 metros, 5.44 horas. Coatzacoalcos, marea alta, 0.45 metros, 11.42 horas y 23.14 horas, marea baja, 0.29 metros, 5.32 horas. Fuente de Instituto de Geofísica de la UNAM. Pronóstico regional para el estado de Veracruz en las próximas 24 horas. Cuancas de los Ríos, Pánuco, Tuxpan, Casones y Tecolutla, despejado a medio nublado, con bajo potencial de lluvia, nieblas ocasionales, viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa, temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura. Pánuco, 34.22, Poza Rica, 32.20, Vapantla, 31.22, Gutiérrez Zamora, 32.22. Cuencas de los Ríos, Nautla y Mizantla, despejado a medio nublado, con bajo potencial de lluvia, nieblas ocasionales de esta noche a mañana, viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en la costa, temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura. Perote, 21.6, Jalacingo, 23.8, Martínez de la Torre, 32.21, Mizantla, 29.18. Cuencas de los Ríos, Actopan, Antigua, Jamapacotáxla, Planicia y Costa, despejado a medio nublado, nieblas aisladas, viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas, temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura. Actopan, 32.22, Cardel, 34.21, Cotáxla, 32.22, Veracruz, Boca del Río, 32.24. Cuencas de los Ríos, Actopan, Antigua, Jamapacotáxla, Montaña, despejado a medio nublado, con bajo potencial de lluvia, nieblas ocasionales, viento del norte y noreste de 5 a 10 kilómetros por hora, temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura. La Joya, 22.7, Naulinco, 25.12, Jalapa, 26.14, Huatuzco, 25.14, Coscomatepec, 24.13, Córdoba, 28.15. Cuencas del Río Papaloapan, despejado a medio nublado, con bajo potencial de lluvia, menores de 10 milímetros, nieblas ocasionales en zonas de montaña, viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas, temperatura alta durante el día. Pronóstico de temperatura. Orizaba, 26.15, Tierra Blanca, 34.24, Cossamolapan, 34.22, Alvarado, 33.23, San Restuxtla, 32.22, Catemaco, 31.20, Acayucan, 34.22. Cuencas de los Ríos, Coatzacoalcos y Tonalá, despejado a medio nublado, con bajo potencial de lluvia, menores de 10 milímetros, nieblas ocasionales, viento del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en la costa. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperatura. Jaltipan, 33.23, Coatzacoalcos, Minatitlán, 32.23, Las Chiapas, 33.24. Recomendaciones. 1. Por lluvias aisladas, especialmente en la península de Yucatán. 2. Por nieblas aisladas, especialmente en zonas de montaña. Atención, el territorio meteorológico, la Dirección General de Marina Mercante, hace del conocimiento que las plataformas situadas en las coordenadas geográficas, latitud 20, 56 grados norte, longitud 97 grados 4 minutos oeste y latitud 20 grados 52 minutos norte, longitud 97 grados 4 minutos oeste, propiedad de Pemex, Exploración y Producción, se encuentran sin señalamiento luminoso, totalmente apagadas por lo que se recomienda extremar precauciones en esa zona. Para información del pronóstico estatal consulte www.proteccionsivilver.gov.mx En la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, elaboró e informó Jafet Cervantes.